Tres personas resultaron lesionadas tras intentar frustrar un asalto conejero luego de que a un hombre lo despojaran de aproximadamente 50 mil pesos sobre la calle San Ramón a su cruce con la carretera antigua Chapala en la colonia La Huizachera en el municipio del Salto. Los ciudadanos tras presenciar el asalto se abalanzaron tras estos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta. Los ampones accionaron su arma de fuego disparando contra el suelo por lo que las esquirlas del proyectil lesionaron a un hombre, una mujer y a una menor de edad. Mauricio Cardoso, Servicios Médicos Municipales de San Pedro, Tlaquepaque. ¿Qué les reportan? Nos reportaron lesionados por proyectil de arma de fuego menor de edad, nos indicaban que una menor de 13 años. Al momento de la llegada encontramos tres lesionados únicamente por esquirlas en miembros inferiores. Una niña de 13 años, una femenina de aproximadamente entre 40 a 50 años y una adulta ya de la tercera edad. Los mismos sin lesiones de gravedad ni criterios de ser trasladados. Bastante agresivos con las unidades presentes aquí en el lugar. ¿Estamos en apoyo al municipio? Estamos en apoyo al municipio del Salto nosotros, desde Tlaquepaque y llegamos pues a aquí el lugar y pues las personas pues bastante agresivas con el personal. ¿En los pies? En los pies. ¿En los pies? No, que fueron presenciales en un asalto y pues ahí recibieron las lesiones. En el lugar se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia, las cuales podrán aportar más datos para la localización de los zampones, los cuales hasta el momento no han sido encontrados. Policía del Salto permaneció en el sitio para recabar más datos y realizar una carpeta de investigación. Reportó Juan Carlos Magno. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.